La revista The Economist, The World Ahead 2024, tanto personaje que habla sin saber lo mínimo porque es tren, vengo años siguiéndolo, nunca he postulado un video al respecto, sin embargo voy a repasar portadas anteriores, voy a hablar a profundidad de esta, así que pues acompáñame, tengo una clase muerta, de forma que en esta hora y media le voy a meter tiempo, voy a recortar la parte que no te sea útil a ti escuchar y pues sin más dilación vamos a ello. Vale, la fuente directa, la página de The Economist, The World Ahead 2024 y la mayor parte de los videos que he visto ha sido la lectura de las 10 tendencias que Tom Sandgates comparte en su artículo, me parece poco interesante, me parece más interesante profundizar incluso en este otro artículo que habla del tema central en la portada que son las votaciones, donde pues hay una ruta crítica y pues sería interesante en todas las latitudes donde van a haber elecciones, estos 70 países donde se discutirá 4.2 billones de personas, quién será su gobernante, pues a ver qué contempla esta revista como democracia, allá de entrada nos manda el mensaje desde el Reino Unido, la familia Agnelli, la familia Rothschild, que no serán transparentes y que no serán democráticas. Me encantaría conocer el concepto de democracia para estos personajes. Para alejarnos de esas apreciaciones superficiales, este es mi Instagram, me encuentran como mi profe Chris, acá encuentran mi Linktree si quieren ver otros jales, y aquí están los tres artículos que me parecen más interesantes de la revista The World Ahead 2024 hasta ahora. La pregunta básica y la primicia para muchos fue, ¿quién es la muchacha que está en la esquina superior izquierda de la portada? Pues sin más dilación, solamente tenían que irse a la página 2 de la revista digital, en la segunda página, uno de los artículos que viene es México elegirá a su primera mujer presidente, dando introducción, hablando, pues no sabemos si será Xochitl, no sabemos si será Claudia, la pregunta es, ¿qué tanto se parecerán a su predecesor? Para no dejarlos con la duda de, oye, entonces los Rothschild apoyan esto, pues yo creo que no, más bien si apoyaran a alguien de ese lado, yo estimo que sería Xochitl Galvez, porque Xochitl Galvez sí tiene esta afinidad con World Economic Forum, en cambio es de la rama Rockefeller-Shanebound, y pues vamos, estudió ahí un programa de becarios, entonces, pues no lo veo, en cambio, vamos a la fuente, la encuentro ya mismo. Pues pocas cosas más aburridas que la política mexicana, así que voy a hacer un hiper resumen. El lado derecho, Xochitl Galvez, representa a una coalición entre el Partido Revolucionario Institucional, PRI, como es conocido, este partido que gobernó México, pues con la dictadura perfecta, simulando esta democracia, pero pues sí, una dictadura en la cual a los detractores se les desaparecía, se les encarcelaba, se les asesinaba, los medios se censuraban. Cuando se privatizó, perdón, cuando se expropió el petróleo que tenía privatizado empresas extranjeras, pues nace un partido que se llama Partido Acción Nacional. Uno pensaría que es, pues para celebrar ese cambio, y no, al contrario, fue crear una competencia para este partido, pero este partido se quejaba, pues de la educación pública, se quejaba de que las empresas, pues no estuvieran manejando los extranjeros, el petróleo y los recursos energéticos que hemos visto son el eje fundamental de la mayor parte de los conflictos. Vamos a volver a este punto cuando hablemos del Comando Sur, tierras raras y demás. En cambio, del otro lado tenemos a Claudia Sheinbaum, de un partido que en el año 2017 contaba con cuatro estados ganados, hoy tiene veinticuatro de los treinta y dos, si no me equivoco, ha trabajado con Andrés Manuel López Obrador desde el inicio, y aquí viene su currículo, les voy a dejar esta liga para que la puedan revisar, compartir, y pues es interesante. De este lado tenemos una científica muy en el perfil de la Agenda 2030, muy en el perfil ONU, esta es una investigadora de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, y principalmente publica sobre sistemas mecánicos, energéticos y de transporte. Es doctor en Ingeniería Ambiental, es maestra en Ingeniería de la Energía, y licenciada en Física. Esto es lo que me interesaba, por eso vinimos a esta fuente, Programa Conjunto de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Colegio de México con Fundación Rockefeller. Esta es la credencial que ella tiene, que tiene este perfil globalista. Evidentemente, Sheinbaum y el lado del origen de su familia, que por la parte religiosa es judía, eso no implica que sea sionista o que sea sefardita o que sea cualquiera de las ramas e implicaciones profundas que tiene hoy día con el asunto de Palestina, Israel, este tema. Bueno, pues quedamos que ella es del partido Morena, que Morena, pues lejos de un partido, es un movimiento de regeneración nacional. Me parece interesante tener esta dialéctica antes de tildar este es el bueno, este es el malo, pero pues les dejo a ustedes esa investigación, solo como parte de la introducción, y vamos apenas en la esquina superior izquierda de la imagen de The Economist. Galvez, por el otro lado, que yo insisto, sería la persona que la revista The Economist apoyaría, y ese artículo por el que empezamos a asomarnos de este lado, justo habla de el mal gobierno de Andrés Manuel, de que le pega a la democracia, de que la violencia está fuera de escala, muy en línea con las elecciones en México del 2021, en las cuales sacó también The Economist el artículo de El Mesías Tropical, promoviendo que no le mandaran vacunas a México si se seguía saliendo de la canasta. Muy amable el artículo, la verdad es que nadie lo leyó y todo el mundo se quedó con los ataques hacia el presidente. Bien, ella es ingeniería en computación por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La UNAM es la mejor universidad de México, universidad pública, Universidad Nacional Autónoma de México, quieren decir las siglas, y lo importante es que es de computación y terminó en el 85. Pues yo creo que habría poco contexto utilizable el día de hoy. Otro tema importante es que tiene una regla la UNAM. Si tardas más del doble del tiempo que ocupaste para titularte, perdón, en estudiarla para titularte, es decir, si acabaste la carrera en cinco años y te toma once titularte, pues ya no eres candidato a titularte. En su caso, ella la acabó del 80 al 85, pero se tituló hasta el 2015 a través de una presentación de un reporte para hacer las veces de tesis, y este reporte resultó ser plagiado. La nota y los poderes fácticos en México, que el cuarto poder, el poder de la comunicación, pues equipado a ambas candidatas, como si ambas hubieran plagiado, es importante que vean la cita que le señalan a Sheinbaum como un plagio, y también puedan comparar que queda el 40% del trabajo. Por eso hablo de la derecha. Esta es una de las prácticas comunes. ¿En qué trabaja ella? Pues dicen que le quitan la chamba, a pesar de ser legisladora, senadora en México, cuando estos contratos que tiene con influencia, tráfico de influencia, se llama ser alito en México, le lleva proyectos tanto del Estado como de la federación a sus empresas, mantenimiento en edificios inteligentes, y administración high-tech services. Entonces, bueno, pues de ahí han salido 14 mil millones de pesos, aproximadamente unos 6 mil millones, digo, 600 millones de dólares, perdón. Y ella, por su parte, tiene este otro programa. Ella es parte de los líderes del mañana del World Economic Forum. Ya sabemos, Trudeau, Pedro Sánchez, Alverso Fernández, pues toda esta banda que han cumplido a rajatabla, pues todas las normativas que van contra la nación, contra la gente que los puso en su lugar para promover políticas para ellos. No. Pues vimos a Trudeau con los encierros, con los bloqueos de cuentas bancarias, con este mundo basado en reglas, rompiendo esas reglas si era necesario desde su punto de vista. Bien, ¿qué más? Ella es senadora de la República, fue delegada de la Miguel Hidalgo, que es una alcaldía aquí en México, es titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, bueno, fue, fue su primera chamba. Chequen ese hashtag, está muy bueno. Y por el otro lado, fue jefa de gobierno, Sheinbaum, fue delegada de la alcaldía Tlalpan y secretaria del medio ambiente con Andrés Manuel. Muy importante que sí, sí tuvo buenos resultados en cuanto a la baja de partículas. Está promoviendo, bueno, un plan C, que es ganar básicamente todo, legislativo, judicial y evidentemente ejecutivo, los tres poderes. Bueno, eso como introducción del punto más mexicano que tiene esta imagen, que sería la esquina superior izquierda, Claudia Sheinbaum. Entonces, pues aquí les dejo un extracto del artículo de The Economist, donde podrán ver que, pues lejos de apoyar, está golpeteando. Y pues tampoco podemos nosotros creer que del otro lado, The Economist, pues sí, sí va a estar apoyando a Donald Trump. Al contrario, son los principales detractores de Donald Trump. Y Donald Trump de este lado tiene el signo de interrogación. Al contrario que Claudia Sheinbaum. Entonces, pues me parece desde ahí bastante interesante que al mismo nivel, voy a hacer el acercamiento y me voy a quedar ya así para no hacerse las cansada. Además, me gusta que viene partido en cuartiles. Nos quedemos con esta imagen. Tengo algunas notas al respecto. Me imagino que ya todos lo observaron, pero si les parece bien, vamos a echarle un vistazo en forma de Z a esta imagen. Empezamos por el cuadrante superior izquierdo, donde el tema destacable es Sheinbaum. vemos la carrera espacial. Me quito un poquito de acá y vemos los elementos predominantes aquí. Cuadro rojo, cuadro azul. republicanos demócratas, republicanos demócratas, venus marte, positivo negativo, macho hembra, estas dualidades. Vamos a ver por dónde van los tiros. Les voy dejando esto que, recuerden, lo estoy haciendo en vivo, este, en frío, nada, en caliente, todo. Siguiente cuadro, nos habla de, pues, esta, esta guerra y la paz, este conteo, que ya corrió el 70%, 75% a prox del tiempo. Hay poco tiempo por caer todavía. Y tenemos que, abajo de la guerra, tenemos esta, esta disyuntiva de, llamémosle, demócrata republicano. Y del lado demócrata, tenemos, en rojo, a el presidente, de, Ucrania, Zelensky. Volodomir Zelensky, lo podemos ver aquí abajo, en mi Instagram. Lo voy a pausar, mientras llego a esa imagen. Bien, aquí está, el video, del presidente, Volodomir Zelensky, cuando no vestía, en colores verdes, militares, el, la junta anual, del World Economic, del World Economic Forum 2020. Vamos a escuchar de, de qué hizo la narrativa en ese momento. Ok. Propose to all of you to be the stakeholders and shareholders of the success of the new Ukraine today for the pragmatic and ossified world drastically. Once miracle and the world economy on the verge of the new global crisis needs economic miracle. Ukraine is the place Ukraine is the place where miracles come true. We do not have sufficient investments. we propose to all of you to be the stakeholders and shareholders of the success of the new Ukraine today. Bien, en resumen, está invitando al mundo al lugar donde pasan los milagros y está hablándole al auditorio o al mundo para que se conviertan en stakeholders. stakeholders y desarrollo sustentable son el rebranding del comunismo que promueve el World Economic Forum. Me explico. En el futuro, las empresas seguirán la normativa ESG. Ya lo están haciendo desde hoy de BlackRock. Esta normativa ESG, Environmental, Social Governmental, tiene que ver con qué tan bien adaptadas están las empresas para ser parte de una holding en la parte de gobierno corporativo. En la parte social, tiene unos ejes que van siguiendo y en la parte ambiental también. Entonces, si tú vas a comprar un ETF de BlackRock, pues BlackRock se asegura de que cumpla con esas normativas en la empresa. Es decir, no le compro, como el caso de JP Morgan, no tiene proveedores que no cumplan con los ESG. Entonces, yo ya no puedo competir. Se acabó el libre mercado. Se sustituye por la sustentabilidad. Y del otro lado, los stakeholders. Resulta ser que no solamente el tenedor de acciones es un stakeholder, también lo es el interesado, es la comunidad, la comunidad internacional, la sociedad civil, que en México es un branding que las empresas para no pagar impuestos hacen sus asociaciones y, pues, así le sacan la vuelta a no pagar impuestos. Solamente para que se queden con un dato, las empresas grandes en México, los corporativos transnacionales, pagan menos del 2% de impuestos. Yo pago el 35, el 32, el 28. Depende de cómo esté mi situación. Pues bien, aprovechando, un pequeño paréntesis para el ETOS. Yo soy el profe Cris, soy profesor en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, también soy profesor de maestría en el Instituto Tecnológico de Energía y Petróleo y estamos revisando esta línea que es la que investigo de The World As, era anteriormente y ahora es The World Ahead de The Economist. Aquí hay portadas anteriores. Yo creo que vamos a revisar esta a detalle en un momentito más porque de ahí viene el gran interés que levantan estas revistas. Pero este es el nivel críptico que había en el 219. Vean nada más ya aquí este Putin, la mentira, el panda, The Shi, esta ciencia de tener la personalidad de la gente por medir con geometría a las partes de su cara y trompa y metido, marihuana, genoma, el pangolín que cuando el origen zoonótico se señalaba a este animal del causante de todas las bajas del 2020. Aquí vemos una actriz y otra vez las urnas. Esta bandera la reconocen. Interesante. El poder judicial, este lawfare que utilizan para hacer golpes de estado blandos, ya no está de moda secuestrar presidentes en helicópteros para bajarlos, ¿verdad? Y pues lo bajaron a este nivel de simpleza donde con una sopa de letras pues ya dan su mensaje y en el 21 pues retoman un poco la parte críptica, esto estaba animado, la palanca es el mundo, podemos ver que está iluminada el hemisferio norte en el mundo y oscura el hemisferio sur, podemos ver que pues a nivel suerte la energía parte a los Estados Unidos, esta inflación derivada de la energía que pegó más bien en Europa, esto no me parece a mí calentamiento, esto a mí me parece que es antropogénico, un incendio de un árbol antropogénico que recuerda un poco un capítulo bíblico, pero pues hemos visto o les recomiendo que busquen hay videos de drones que pueden incendiar fácilmente, hay tecnología de láser enfocado con la cual sería mucho más sencillo hacerlo, también es parte de las variables que muestran acá, los bichingos, China, esta arma que se llama TikTok, qué tanto asumimos lo que está derivado del bichingo, qué tanto el distanciamiento no es físico sino social, qué tanto la obediencia, qué tanto el cese en la movilidad, estos son puntos importantes a retomar, les sugiero ampliamente si les interesa pues todos los temas que he puesto ha sido el seguimiento de lo que ha pasado, no nos distraigo mucho, pero les platicaba de mis intereses, de mis orígenes, de quién soy y bueno, pues como podrán ver lo que comparto aquí en Instagram es un poco de geopolítica y me voy mucho con las líneas que nos dicen los editores de The Economist que por cierto son cobardes, no suelen firmar temas importantes, les mencioné por ahí la nota de El Mesías Tropical, miren, esto soy yo en mi cumpleaños, esa nota de El Mesías Tropical no venía firmada, es una cosa de verdad muy lamentable, miren aquí el tema del origen con los cananeos que pues echaban comida a su dios y pues al mismo tiempo hacían un control poblacional, que ese es el eje principal de mi hipótesis, todo tiene que ver con pues bajar un poquito esta densidad poblacional, entonces pues vamos a seguir con el tema principal que es el análisis de esta portada, ahora sí, si llegaron hasta acá es que si les interesa y ahora sí les voy a compartir mis notas al respecto con una pequeña primicia que quiero que tengan presente, por eso mi fondo de un capitalismo voraz. El origen del capitalismo voraz tiene un concepto en la mercadotecnia que es descremar el mercado. Si yo te vendo a ti la última tecnología la que nunca se va a echar a perder pues te hago una sola venta. Se acabó, es decir, las pantallas que se pueden doblar existen desde el año 2000, pero ¿qué pasa si no me venden el Nokia de la viborita, si no me venden el Sony Walkman, si no me venden incluso antes que eso las agendas electrónicas, si la primera generación del iPhone y la 13 hubiera salido antes que esa, son miles de trillones de dólares en comercio que no fluye. El comercio lo vamos a encontrar en este lado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Por la paparrucha que implica que tú eres responsable de que suba un grado y medio de la temperatura. Todo el mundo está regulado, tenemos compromisos de Montreal, de París, México, por ejemplo, está en cumplimiento emisiones de CO2 en el 1.2%, pero China no. Y China dice, yo no voy a llegar a mi pico de emisiones hasta el 2050 y vemos. ¿Y por qué China no? Porque son malos. No, el corporativismo, este capitalismo voraz, produce en China. Mi computadora, la tuya, tu ropa, la mía, mis coches, los tuyos, vienen de China. Este portafolio de inversión que BlackRock es dueño del 15-20% de las 15.000 mayores empresas del mundo y tiene poder de voto para implementar las ESG allá adentro, todas producen ahí. Por eso es importante este paréntesis para que entiendas que todo lo que nos ven alrededor es paparrucha, es faramalla, es distractor. Entonces, estábamos en esta Z, ¿no? Hoy vamos a verlo en forma de Z. Empezamos con Shane Bowne, México, Trump, Estados Unidos. Aquí, yo no sé si este es realmente el presidente de los Estados Unidos o es Mike Pence. Perdón, aquí abajo está Biden, pero lo veo más como Mike Pence a Biden y este Putin que tenemos de este lado. Me parece interesante que hay cuatro orejas en esta imagen. Es muy importante contar los elementos. Hay cuatro orejas, les vemos solamente una cara, como si fuera una cara oculta de todos los presidentes y todavía más oculta la incógnita de si va a seguir Biden o regresa Trump. En cambio, Shane Bowne no tiene interrogación. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene interrogación? ¿Le están pagando a ellos? No, al contrario. El Movimiento Regeneración Nacional ha tenido una aprobación constante con el presidente de entre el 70 y el 60% durante los cinco años de presidencia. Es el segundo presidente con mayor aceptación en el mundo. Y como un reflejo, las encuestas de seguimiento entre los partidos le dan a Shane Bowne una intención del voto entre el 48 las más bajas hasta el 65 las más altas. Y les comparto una página también de encuesta de encuesta de Pulse MX donde viene absolutamente todo al respecto de las próximas elecciones. Exageré un poco con la mínima probabilidad o intención de voto de la candidata. Pero, pues, podrán ver las crestas de 62 65% y los puntos bajos como este que está acá en el 51%. El partido que representa Xochitl Galvez es la línea rosa que está abajo que en promedio es un 31%. Más de 20 puntos yo creo que es la muerte política. Entonces, pues, si es perderle un poco el tiempo y por eso la extrema seguridad de la revista en poner a Shane Bowne de este lado. Bien, entonces, en el resumen que les dije, estamos en el vistazo superficial apenas y seguimos con guerra, paz, México, Estados Unidos, industria armamentística que tiene todo que ver con el financiamiento de las guerras. Las guerras no son Israel y Rusia. Hay otras, me parece que vamos a revisar el dato, pero me parece que son 8 o 10 guerras activas. Ahorita lo revisamos, pero, pues, la industria armamentística la vamos a tocar a profundidad más adelante para ver cómo se hace el lobismo y qué es lo que sus influencias ahí. En esta vista de Z, la que sigue en el eje central de tiempo, elecciones y recursos globales, es la urna, la misma urna que vimos en otras portadas anteriores. Me parece interesante la forma que tiene esto. No me quiero distraer, vámonos con la forma de Z. Esto tiene que ver con las elecciones que les comentaba, más de 70 países, es decir, la mitad del mundo va a seleccionar a sus gobernantes, pero la revista nos dice, ni crean que son transparentes, ni crean en la democracia. Eso lo dicen con conocimiento de causa. Acá abajo, el elemento que más dudas me causa, esa sierra circular que se ve ahí, la energía eólica, la transición energética, abajo, la parte más importante, la base de este dibujito, que son los minerales, el níquel, el tantáneo, el coltán, estos elementos que se necesitan para producir chips, pero, en el siguiente cuadro, en negro, vemos este que no parece un mineral. Podemos ver estos minerales, tienen estas formas geométricas como piedras. esto yo no sé qué es y es una de mis grandes incógnitas. Esto yo no sé qué es, no sé si es algún tipo de elemento o esta tecnología que se acaban publicado hace poco que sustituye al litio para generar cero resistencia y sería ideal para las baterías, no lo sé, pero lo sigo investigando, es apenas el primer vistazo que le doy a esto y esta va a ser la parte más importante de la base, el mapa. ¿Por qué se ve Australia, Asia? Ahorita estamos en una, más bien el año que está terminando el 23, en marzo inició este conflicto llamémosle eudoasiático, Rusia, Europa, todo por causa de la energía que viene destacada acá, el accidente del Nord Stream 2 que pues prohíbe o cierra la posibilidad de que Rusia siga proveyendo a Europa de gas natural a un precio accesible y de forma muy, muy ágil que muy casualmente y en línea a Rand Corporation, Rand Corporation es un think tank, el think tank principal de la CIA y justamente da resultado a lo que dice este paper de este, no me acuerdo del título pero algo así de cómo incomodar Rusia, este, también se los dejo en las notas, voy a apuntármelo aquí, Rand, para ponérselo en las ligas de consulta, pues resulta ser que estos hipócritas que hablan de no contamines, no contamines, tú eres el humano que contamina, las corporaciones no, pues los gringos van a hacer fracking, contaminan su, este, manto freático, extraen gas natural de la forma más contaminante posible, lo licúan, lo transportan en estos buques de forma, este, interoceánica, contaminan un montón en el camino y lo degasifican en España, entonces España con este, su señoría, este, la guerra de Putin, pues resulta ser que este, pues se hizo el mejor cliente de Estados Unidos subiendo los costos energéticos de una forma durísima, aquí hay una reflexión que no acordaba, no me acordaba que ya había hecho, ya anticipaba este BlackRock que habría protestas e ingobernabilidad en su carta anual, justo el año pasado hablaba de lo que está sucediendo hoy en España, precioso, ¿no? Bueno, volvamos a nuestra imagen, estamos revisando en forma de Z y con el afán de ser totalmente transparente como siempre lo soy, yo no soy de las personas que dice para ser totalmente franco, nunca digo eso, solo que como no me conocen lo aclaro de inicio, siempre soy franco, esto no es un análisis a profundidad, es una observación superficial de los temas principales, pero como todo mundo está haciendo eso, pero son demasiado superficiales para mi gusto esas observaciones, pues lo estoy haciendo un poquito más a fondo. Entonces en esa Z pues terminamos con uno de los ejes comerciales de esta, este descremar el comercio que les platiqué antes, el vehículo electrónico. ¿Por qué descremar? Pues porque estos vehículos eléctricos no tienen las baterías que se las podamos sacar desde abajo para ponerle una cargada. Esto no es lo mismo que un coche, esto es un sistema inteligente que si tienes tu identidad digital, si te portaste mal, pues no te voy a dar movilidad de todo tu maestro, se acabó. Es otro eje de control muy, muy distinto. Es posible, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, estoy diciendo que las CBDCs, estas divisas digitales de los bancos centrales, son programables al igual que toda esta tecnología. Entonces, pues todo eso va a quedar en las manos de alguien. Aquí también vemos los incendios que han sido una parte muy importante desde el 2020 en Australia, en Canadá, en España y el termómetro que evidentemente marca lo del incremento del 1.5 grados que les comentaba. Es claro, me parece que salvo la sierra circular, es claro el conducto que hay. Podemos ver, por ejemplo, que aquí hay un final o un principio de este hilo conductor que nos lleva a estos círculos. Podemos interpretarlos de muchas maneras, como republicano-demócrata, 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 cada vez con una conjunción mayor, hasta que en el centro de las votaciones hay un signo de interrogación donde se conjugan estos dos círculos, se vuelve un círculo negro, la fecha probable de los eclipses de Péxs abril, ahorita investigo cuál es la fecha, y pues cambiamos la tendencia. No, no es cierto, en este caso no cambiamos la tendencia, sigue azul, azul, azul es el primero de este lado. Si se fijan, al traslaparse la luna con el sol, si esto es un eclipse en los círculos superiores, a partir de que se eclipsan, cambia la tendencia. Ya no tengo negro-blanco, 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 sino que a partir de que se conjuntan ya es blanco-negro, 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 blanco-negro. Un cambio de tendencia. Ahora, ya lo vimos en Z, ya hablamos del eje más importante, me he brincado este que va a ser por donde voy a empezar a hacer un análisis más profundo, pero no voy a dejar de hablar de las herramientas. Estas herramientas pues son este Finbis, Finance Business, vemos con claridad una ola expansiva alrededor del yen, alrededor del dólar, alrededor de la libra, alrededor del euro y un signito de interrogación que los entrelaza a esos dos pares de divisas. Es decir, si tú eres trader, sabrás que puedes tú tradear por pares, es decir, yo me dedico a vender dólar-peso, yo compro peso, vendo dólar y viceversa, cuando me conviene y puedo yo capitalizar el diferencial cambiario y esto puede ser una estrategia, hay ETFs, fondos de inversión, especializados en ese tipo de trading, hay algoritmos que se dedican a quitar de la parte emocional al trading y automatizar mini-trades. Entonces, ¿de qué va esto? ¿Por qué las divisas internacionales? Aquí, también terminando el eje de, y les doy el spoiler, del comando sur y del comando pacífico que tiene todo que ver con esta visión del planeta, nos vamos a ir a el gran ciclo de Rey Dalio. Rey Dalio plantea una teoría del gran ciclo. Que se los voy a comentar acá. Pero, la unión íntima entre el comercio internacional. Lo vivimos con el cierre del canal de Suez que, ups, como que iba medio ebrio el chofer y como si tú en el paso a desnivel estorbas los tres carriles de periférico que es aquí un eje principal en la Ciudad de México, pues lo mismo le pasó a este güey y no pudo nadie arreglar eso en semanas. También, desde mi punto de vista, ya que vivimos en la era del Big Data, pues toda esta información nos brinda data sumamente valiosa para saber niveles de aceptación, obediencia, impacto en el comercio, ruptura de las cadenas logísticas, ruptura de las cadenas de valor, falta de visibilidad en los diferentes tiers de producción. información es el tipo de información que hay. Por eso cuando nos dicen pues no hay dudas de que llegue Claudia Sheinbaum es porque tiene toda la data este sistemita, de que hay dudas de que llegue Trump, pues es que ya se le hicieron hace cuatro años este tema de las elecciones remotas, porque pues no podía salir la gente a votar porque había una amenaza en el aire. Las votaciones digitales de Estados Unidos donde su proveedor estaba en Cataluña, mismo caso sucedió en México cuando este haya sido como haya sido a quien le suene esa frase de el expresidente Felipe Calderón cuando se señaló que él había ganado esas elecciones con un fraude electoral porque se cayó el sistema, el sistema que manejaba su cuñado Hilde Brando, hermano de Margarita Zavala, diputada en este momento, el señor está huido en España después de haber dejado la guerra de las drogas importada a México desde los Estados Unidos desde el año 2000. Paréntesis varios, espero que no los aburra con ir y venir, pero pues estoy abundando en los datos que vienen acá. Bien, ya mencioné de rebote el eje más transparente del que yo pensé que giraría todo que es el eje del Machine Learning, de la inteligencia artificial, de ahí no sé ni siquiera cómo decirlo. Vamos a ver la imagen. Vemos aquí cable azul, cable azul, cable rojo, cable rojo, mente a máquina. ¿Cuál es el flujo de esa información? Es Machine Learning y es una inteligencia artificial fuerte y libre que se está nutriendo de la data que los autos de conducción autónoma le están proporcionando, de todas las cámaras del C4 y los sistemas remotos le están proporcionando o a través de TikTok y de las redes sociales y de los medios masivos de la comunicación esta inteligencia artificial está llevando la información hacia los cerebros o fluyen ambos sentidos? Pregunta muy importante. Bien, voy a adelantarme con un tema bastante clavado que hice al respecto. Voy a poner la imagen un poco más grande pero que no se me distorsione como haciendo el Zoom aquí. Me voy directo a el ex The Economist podemos ver dando mucho énfasis en el tema de las votaciones que esta portada alternativa que tiene The World Ahead 2024 Este Our 90 Page Guide to the Coming Year Pues aquí todo al parecer depende de esta elección pero pues lo que yo quiero ver es esta portada de la que estábamos hablando y el ejercicio que hice con esta portada fue contar contar las formas geométricas que me fui encontrando Estas formas geométricas que me fui encontrando Carajo ¿Dónde está? Perdón por improvisar y no ponerle pausa esta vez al scroll de el ex The Economist Esa ya hasta se repitió ¿No? ¿En qué fecha estoy? Sí, hace 12 horas Bueno, ¿cómo publican? ¿Qué diferencia uno que chambea y se tiene que dar unos tiempitos para hacer esto versus alguien que tiene presupuesto ilimitado para hacerlo? No puede ser de verdad Bueno lo que hice fue este conteo de formas este conteo de formas consideré el republicano demócrata cuadritos azules cuadritos rojos como pues lo que pueden estar las votaciones para Donald Trump este año con la novedad que hay en la imagen diez cuadritos rojos y diez cuadritos azules pues sin sorpresas ahí ¿No? La idea este principal es hacer la ilusión de que esto está reñido de que esto no está arreglado y pues más allá de contar los cuadritos y los circulitos y los colorcitos pues también tenemos un montón de flujos es decir negro muy claro escala de grises y aquí vemos un incremento como si fuera un conteo o algo que va aumentándose pero si yo cuento estos cuadritos adentro de los cuadros y este cuadritito también lo tomo en cuenta si yo considero imágenes perdón es mi perreta que ya está las últimas vamos a a darle chance a que todo sea la Yuri estos cuadritos que les decía más allá de de tomar solamente la forma externa si tomamos también esta cuadrícula si tomamos estos containers de perfil y de frente si algunas de las boletas que si me forman un cuadro si los rectángulos como los containers y como los billetes que veo acá los incluyo en el conteo pues podemos ir sumando cuántas este de qué color y de qué cosa hay en total veo 190 cuadros y rectángulos en sumatoria los círculos veo 33 círculos si tomo también como círculo el círculo exterior del ojo que todo lo ve y la pupila como vean ese número tan 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 este masónico tan emblemático de la élite pues no no podía no podía quedarse fuera es decir los círculos esta tendencia desde el 007 que el 007 original es John D de estar en comunión con los astros de estar en comunión con los ángeles y los demonios a través del lenguaje enoquiano esta cultura de la que va el francmazonismo los rosacruces scott and bounce etc pues vamos a dejarlo a un lado es decir si yo practico el golf pues a ustedes les vale ¿no? o sea donde desayuno con quien es importante saber que son parte de un grupo que tienen un plan muy trazado que este plan tiene pues desde Elizabeth primera con el buen John D a través de de los libros que están pues bastante vetados pero este commonwealth que se confunde con commonwealth es decir no estoy hablando del bien común sino del patrimonio común del Reino Unido de este expansionismo del Reino Unido hacia Estados Unidos hacia Israel y el mundo en general pues es lo que ahora hay que revisar pues vamos a la parte inferior a la base de la pirámide donde vemos los elementos de tierras raras y los lugares en el mundo donde abundan más estas tierras raras como el litio vamos a dar un paréntesis muy importante les recomiendo esta página que se llama el orden mundial esta página del orden mundial tiene este mapa que es una belleza también me lo voy a apuntar para agregarles esta liga igualmente los recursos que van a encontrar abajo los comandos militares de los Estados Unidos es decir les hablé ya de Felipe Calderón sirven esos ejemplos mexicanos para que la gente que no sea de México se contextualice un poco cuando Felipe Calderón aceptó la guerra contra las drogas desde Ronald Reagan que viene jalando ese tema como vamos a verlo no digo que sea específicamente para eso pero en esta hipótesis vamos a tomar como un filtro como un filtro a través del cual todas las ideas las vamos a pasar el control poblacional el control poblacional del informe Kissinger por ejemplo donde es mucho más explícito que también les voy a dejar el audio del informe completo donde pues hablan de tener operaciones en México en muchos lugares de Latinoamérica en muchos lugares de Asia donde es este el crecimiento poblacional más acentuado pues llegará que la norma sea dos hijos o menos que este abajo de 2.2% si no me equivoco ya no tenemos tasa de recambio poblacional y esto vale madres bien hablaba de Felipe Calderón la guerra contra el narco y el comando sur el comando sur cuando la guerra irán contras irán contras tiene que ver con no mencionar Estados Unidos Estados Unidos Irán básicamente había un conflicto parecido al que hay ahora y la CIA como lo podrán ver en la película America Made y los documentos del periodista que se apellida Webb con doble B grande al final de Estados Unidos llevaban armas para acabar con la población de la que se estaba encargando el comando de los contras en Sudamérica y se regresaban drogas para pues también que la población en Estados Unidos fuera controlada como ahora lo es con el fentanilo y estas poblaciones zombies que vemos en Canadá en todos los downtowns preciosos de las ciudades de Estados Unidos que esto está abundando aquí voy con el tema de Felipe Calderón en la guerra contra el narco a que no tenemos soberanía en México esta raya que vemos aquí es la frontera de México el comando sur el comando norte opera en México como si fuera su propia tierra el comando sur opera en Sudamérica como si fuera su propia tierra aquí está la flota 4 aquí está la flota 3 en este en Hawái aquí tenemos la flota 6 en África y está el comando África aquí tenemos el comando europeo el comando central la flota 5 y la flota 7 en la zona más crítica donde encontramos Taiwán y el comando pacífico es quien manda ahí hay otras unidades que es esta creada por Donald Trump lo vimos ahí la foto de Donald Trump justo al ladito de una nave espacial que claramente señaliza una nueva carrera espacial esta nueva carrera espacial también es un tema que hay que tocar pero no me desvío del que ya tocamos el comando espacial el cibercomando que uno de los polirriesgos que señala el World Economic Forum tiene que ver con el hacking este polirriesgo que le apuesta el World Economic Forum es el riesgo social el riesgo alimentario el riesgo sanitario el riesgo cibernético todo se conjuga para que no haya gobernanza comando de operaciones especiales es decir pues todo lo que tengo que operar a través de mis sociedades civiles a través de esas empresas que como en China tienen su Baydance su este One Cent pues no crean que en Estados Unidos no tienen lo mismo aunque las empresas sean públicas o privadas y el comando de transporte esta es una visión global muy diferente a la visión global que tenemos de un mundo libre de un mundo democrático y ese punto de vista es occidental pero el resto del mundo el mundo libre lo ve así el locus esta unión de inteligencia que hay entre Inglaterra Estados Unidos Japón y Australia está muy reñido saber si España o Japón son la estrellita 52 de Estados Unidos pero esto es a lo que desde Rusia se refieren como los mil millones de oro somos más de 8 mil millones de personas en el mundo y aquí viven los mil millones de oro para los cuales el capitalismo voraz es funcional estas ya las encuentran en mi Instagram voy a meter la que estábamos revisando que por algún motivo no la he metido este es el mundo visto desde el polo norte como verán son vecinos Rusia y Alaska que es parte de los Estados Unidos estos son los países que han ido conformando la OTAN y estos son los países o los territorios que marcan una línea roja que bueno pues es parte de lo que hemos ido viviendo desde 1968 pero es muy importante tener esta como llamarla esta dialéctica de no quedarnos solamente con la narrativa de uno de los lados que me lo cuenten hay aquí este hice un comentario interesante en ese momento en la imagen que estábamos analizando de la portada World Ahead 2024 les comenté el número 33 círculos el logo de la ONU también tiene 33 espacios en este mapa como de coordenadas si tomamos en consideración el centro también y no les parece a ustedes curioso que la misma imagen que les mostré de la Tierra vista desde el polo norte desde la Antártida sea la misma que tiene la bandera de la ONU que hay ahí en la Antártida es interesante la pregunta y bueno uno dos tres cuatro por uno dos tres cuatro y los concéntricos de acá y el centro me parece interesante el ejercicio que hablábamos de la numerología este cruzado acá bueno porque es importante todo esto vamos a que lo diga en sus propias palabras Laura Adkins está a cargo del comando que vimos en el comando sur esta región es tan rica en recursos es en los los ricos y tienen mucho que ser orgulloso y nuestros competidores y adversarios también saben cuánto rica en los recursos que esta región es 60% del litium está en la región tenemos heavy crude light sweet crude tenemos rare earth elements tenemos el Amazon que es llamada la luna de la mundo tenemos 31% de la agua en la región y hay adversarios que están taking advantage de esta región cada día en nuestra neighborhood y lo que acontece en esta región en términos de seguridad cada palabra es para análisis es decir lo que tenemos en la portada de The Economist es su barrio esto es el barrio de los Estados Unidos el agua los hidrocarburos las tierras raras son elementos de seguridad nacional para los Estados Unidos si están en su neighborhood en su barrio o sea lo que nos están diciendo aquí es que esta transición energética va los hidrocarburos y la energía como la conocemos hoy no puede ser sustituida por paneles solares ni por ventiladores de energía eólica pero si esto fuera energía de fusión como la tiene China le da el traste absolutamente a la necesidad que hay ahorita de la transición a las energías limpias porque hago limpias porque para generar y reemplazar el parque vehicular con vehículos eléctricos vamos a contaminar mucho mucho más de lo que contaminamos hoy día mi preocupación y aquí doy mi primera opinión personal no son las emisiones de CO2 es la contaminación del agua es echar los hidrocarburos en forma de plásticos al mar cambiar la temperatura de las corrientes acuáticas que pueden cambiar absolutamente el orden del planeta como lo conocemos no somos lo suficientemente fuertes de forma antropogénica como lo quieren comentar para cambiarlo con nuestros punes o con los pedos de las vacas el medio ambiente pero si si ahora le hacemos caso al señor puertas que quiere echar este dióxido de azufre si no me equivoco a la atmósfera que solo tenemos una atmósfera para bloquear los rayos del sol pues desde mi punto de vista lo que va a generar es un efecto invernadero mucho más fuerte no va a reflejar los rayos del sol y no es que nosotros este pues no necesitemos estar calientitos y generar comida sino que estos güeyes van a acabar vendiéndonos con breakthrough energy toda la energía que ellos quieren producir o sea es el plan del señor Burns hecho y derecho no estoy exagerando neta esa es una iniciativa bloquear el sol con nitratos este digo con dióxidos de azufre y también hoy día y lo pueden leer en algunos BOES este boletín oficial de España de este sus centros climáticos que aceptan abiertamente que están controlando el clima a pesar de que están en una sequía tremenda pues si le echan nitrato de plata a las nubes pueden hacer que estas nubes este generen lluvia pero pues no es su intención aquí el punto es que si es antropogénico este termómetro y este pero digamos no es una carambola de dos bandas cuando hay incendios la quema la hizo la mano del hombre no el cambio en el clima que provocó ese incendio el incendio directamente la provocó fue provocado por la mano del hombre con un clic bien gracias por ese desahogo en mi opinión ok vamos al tema la democracia ya pasamos por ese aumento de dos grados que genera ansiedad climática que le quita a la gente las ganas de hacer hijos para que traerlos a un mundo donde no vale la pena porque la humanidad es como un virus que hay que erradicar ideas que no son tuyas pero ahí están haz el haz la reflexión haz la autorreflexión y verás que eh toda la información de Hollywood de tus noticieros de las revistas van hacia allá pero hay que defender la democracia este es un ejemplo de una votación en la ONU donde tienen derecho de veto los Estados Unidos Rusia Inglaterra Francia y China a nadie le importa que el mundo entero quiera quitarle el bloqueo a Cuba porque Estados Unidos dice no lo quito y no lo quito es no lo quito eso es democracia para los Estados Unidos el reconocer el nazismo la lucha en contra del nazismo para todo mundo es importante menos para la Ucrania y Estados Unidos interesantísimo estas votaciones en la ONU nos dan el hilo del eje central que nos dijo la redacción de este artículo las votaciones no van a ser transparentes ni democráticas queridos amigos en España toda Iberoamérica unida con ustedes los he observado muy atentamente como les han cambiado el andamiaje legal como les quieren meter el pasaporte COVID esta identidad digital como les coartaron la movilidad como los niños llegaban a decir mamá quiero ser perro para poder salir a pasear como a sus ancianos los obligaron y pues terminó ese exceso de mortalidad en lo que seguimos viendo el día de hoy entonces ese andamiaje legal la vieja confiable para lo que nos decía The Economist 70 países tendrán elecciones voy a corromper a 4.2 billones de personas para que voten en el sentido que yo quiero o voy a corromper a los partidos políticos para infiltrar a un young global leader que haga lo que yo quiero que haga este video es súper 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 recomendado antes de ver dos fragmentos de acá How the World Economy Forum Controls the World Cloud and the Great Reset se llama el video lo publica un noticiero independiente que se llama American Covered Chris Chappell si lo ves algún día te mando un saludo gran gran fan a la gente que se le hace obvio que hay una teoría de conspiración mal a la gente que desestima que una conspiración puede ser real mal a la gente que insulta a las personas que analizan las conspiraciones reales haciendo el híbrido entre paranoia y conspiración y haciendo alusión e insultando a la gente que tiene un padecimiento mental mal también dialéctica por favor señores pensamiento crítico vamos a ver la baraja que hay en el tablero conspiración es un grupo de personas que toman decisiones y generalmente afectan de forma negativa a un estado dice la definición yo diría a una nación la nación es la gente la sociedad la cultura que vive en ese estado es decir si en méxico constellations brand dice que va a poner una planta de cerveza en culiacán donde este va a poner una pipeline de gas y va a tomar todo el agua de la región pues eso es una conspiración va a joder a la gente de esa zona si yo quito esa inversión extranjera porque no es una inversión que me funcione como país pues estoy saboteando la inversión extranjera o estoy cuidando los intereses de mi pueblo interesante ¿no? vamos a darle al inicio de la Y plan it first, awesome. But what was that about evolving our economic model? Here's how they explain it. You'll own nothing and be happy. So who would own everything in this scenario? Oh, so it'll be owned by Amazon. Got it. Did this mean we're just going to rent everything from Amazon instead of buying everything from Amazon? But the World Economic Forum is so much more than just the Davos Summit or the Great Reset. Un pequeño momento para la traducción del concepto. Klaus Schwab es el director general del World Economic Forum. Esta es una sociedad civil. El señor es un doctor que hace eventos y tiene membresías y es un dineral estar en su club y tiene una página de información increíblemente bien hecha. Están sumamente recomendables las publicaciones de World Economic Forum, sobre todo para desestimar algunas, como por ejemplo su iniciativa C40, donde implica que las ciudades de más población en el mundo llegaran a un consumo cero de carne. Por ejemplo, ya me imagino países como España, donde su producto interno bruto es más del 10 por ciento por cárnicos. ¿Qué va a pasar cuando sea cero por ciento de producción de esos? Bien, ¿de qué va esto? De una iniciativa, una narrativa, una línea política, una ideología del World Economic Forum que se llama The Great Reset. Básicamente es resetear un modelo económico. Dicen que el capitalismo ya no sirve. Lo mismo que dice el Vaticano. Hay uno igual, pero del Vaticano. Entonces vamos a humanizar un poquito el capitalismo a través de stakeholders. Es lo que nos decía Zelensky en el video que les presenté al principio. ¿De qué va esto? De no tendrás nada y serás feliz. Esto Aida Auken escribió un ensayo al respecto, que también búsquelo o se los pongo también en las fuentes, Aida Auken, y habla de un mundo que no tiene privacidad. Es decir, un mundo en el que ya tradearon, ya cambiaron su privacidad por seguridad. Creo que era Mark Twain quien decía que quien hace eso es un idiota y no merece ninguna de las dos. Pero lo que les quería mostrar específicamente de este video, esto me sirve mucho como introducción, es, ah, pues sí, venía en total orden. Pues padrísimo, lo voy a dejar. Yo no solamente voy con la vieja confiable de que te voy a infiltrar a un funcionario para que haga lo que yo quiera que hagas, sino que voy a infiltrar también gente en tu poder judicial para cambiar ese andamiaje, para que en España revienten los vertederos, haya sequía, para que en México, y esto no es exageración, esto es real, se concesione en minería el 60% del territorio nacional. Es decir, el 60% de México no es de los mexicanos, es de este Gold Corp en Canadá y de un montón de empresas que extraen lo que quieren del subsuelo. ¿Y saben cuánto pagan por hectárea? Ocho pesos. No son ni 50 centavos de dólar. Ese nivel del saqueo. ¿Para qué traerían tropas armadas a México y conquistarnos si ya estamos conquistados? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasan estas cosas? Esto es lo que quería que veamos. Exactamente esto. Súper atentos, porque aquí alardea Klaus Schwab de estos Young Global Leaders, de los cuales forma parte Xochitl Galvez, del Frente Amplio por México, que esa es la marca que ponen porque les da vergüenza decir que es la candidata del PRI, que es la candidata del PAN, que es la candidata del PRD. Es la candidata del Partido Revolucionario Institucional, señores. Perdón por el paréntesis político, y vamos a ver a qué me refiero con esto. It's an educational organization that has some very notable alumni. I'll tell you who after the break. Escuchen a sus alumnos. So one of the World Economic Forum's biggest goals is the Great Reset, a world where we own nothing and are happy. But the World Economic Forum is just an NGO. How can it guide individual countries to make these radical changes? One of the ways is through the Forum of Young Global Leaders, a sort of internship program to prepare the leaders of tomorrow. It was founded by Klaus Schwab in 2004. According to their website, its goal is to mold young leaders into people who will shape a more inclusive and sustainable future. Each year, a cohort of up-and-coming leaders between 28 and 38 years old are selected to spend five years in the program. The program has a large number of noteworthy alumni, including Governor of California Gavin Newsom, Meta CEO Mark Zuckerberg, former U.S. Congresswoman Tulsi Gabbard, U.S. Transportation Secretary Pete Buttigieg, and author and anti-racism activist Ibram X. Kendi. You've probably heard of them. And the prominent role these alumni play across society illustrates exactly what makes the World Economic Forum so influential. The Forum for Young Global Leaders was a spinoff of an earlier organization called the Global Leaders for Tomorrow that Klaus Schwab started in 1993, and it also had some noteworthy alumni, such as Tony Blair, Bill Gates, and Jeff Bezos. With so many high-profile alumni, the World Economic Forum seems to have potentially left its mark on every aspect of modern life, from politics to technology. So what exactly is the World Economic Forum teaching these people? We have no idea. No one seems to know exactly what kinds of things are presented to or discussed by the young global leaders. But one alumnus saw it as a place that did not exactly welcome dissenting voices. Richard Klaus Schwab is very proud of some of the alumni of his Young Global Leaders. Here he is bragging about just a few of them in 2017. ¿Tienen lo que dice el presidente? I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin, and so on. They all have been Young Global Leaders of the World Economic Forum. Me and me, oh wow, Putin, that didn't age well. But the list goes on. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina, and so on. Hernández. So we penetrate the cabinets. So yesterday I was going to... Eso es lo más importante que van a escuchar hoy. Lo que he dicho no vale nada. Esto sí. Hemos penetrado todos los cabinets, es decir, los poderes legislativos, los poderes judiciales también. Es decir, los parlamentos, el Senado, Cámara de Diputados, como sea su gobierno, él está alardeando de que los han penetrado. They sat at the reception for Prime Minister Trudeau and I know that half of this cabinet or even more half of this cabinet are actually Young Global Leaders of the World Economic Forum. Wait, Justin Trudeau was a Young Global Leader? Along with half of his cabinet? Uh, how much influence does the World Economic Forum have? Well, the list of world leaders goes on. Schwab didn't mention New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, but she was in the program as well. So was French President Emmanuel Macron. That's a lot of world leaders. Let's go back to half of Trudeau's cabinet. Here are some examples. Chrystia Freeland. Canada's Deputy Prime Minister and Minister of Finance. She's also on the World Economic Forum Board of Trustees, by the way. No conflict of interest there. In addition, there's Scott Bryson, who was President of the Treasury Board of Canada until 2019. And Melanie Jolie, the Minister of Canadian Heritage until 2018. So two former and one current Canadian official. That's not half of Justin Trudeau's cabinet. Could it be this guy is prone to just a little bit of exaggeration? But it's hard to say for sure, because the Forum of Young Global Leaders community website doesn't list all alumni, and old cohort rosters are difficult to find. In fact, Schwab might have been exaggerating other claims as well, since we couldn't find Putin or Trudeau listings on any of the cohort rosters either. Although we did find this Facebook post where Trudeau mentions the Young Global Leaders. Recently, some Canadians have expressed concern about the World Economic Forum's influence in Canadian politics. Ah, pues estaba justo a continuación. Este es el Parlamento de Canadá. Por favor, toda la atención del mundo. Achi. Thank you, Mr. Speaker. And I listen to my colleague's speech. I had a constituent that wanted me to ask a question about outside interference to our democracy. Klaus Schwab is the head of the world. Uno de los representantes de la gente que supuestamente fueron electos de forma democrática extiende una pregunta de uno de sus representados para saber sobre una influencia externa que puede amenazar su democracia y habla de este argumento de Klaus Schwab en el que dijo tenemos penetrado a más de la mitad del Parlamento de Canadá. La pregunta no puede ser más clara. Quiero saber, en el interés de conservar la transparencia, ¿cuáles de los miembros están afiliados, se sienten más afines a los intereses del World Economic Forum que al nuestro? La pregunta, pero el audio está pésimo, el video está horrible. Aquí, otro miembro, probablemente que sí están on board con el World Economic Forum, dice Tim James Bay. No se escuchaba ni madres del sonido y no se veía nada del video, pero este miembro escuchó y vio también que señala que están promoviendo abiertamente la desinformación. No hay debate, es desinformación. ¿Qué tal? Esto en Canadá. Y es muy importante saber para quién trabajan estos muchachos. O sea, este lawfare, este mecanismo de golpe blando, golpe de gobierno blando, esta democracia en la cual pues terminamos defendiéndonos como podemos de los intereses a través de una urna. Esto es lo único que nos separa del control total. Me gustaría dejarlos con esa idea. Esta democracia, esta portada nos está avisando que no es transparente y que no va a ser legítima. Van a haber más broncas que nunca en las elecciones. Aquí en México ya están preparando la cama para un golpe de Estado a los medios de comunicación. Abiertamente se los digo. Es un victimismo fuera de la realidad. Ellos crean la realidad. Si tú haces búsquedas sencillas de lo que los medios en México dicen en contra del gobierno, podrás encontrar las medias verdades de las que parten y las extrapolaciones tremendas de las que termino. Hay mucho más que analizar. Este es un primer acercamiento. Sin embargo, yo lo dejo hasta aquí. Primero porque ya me cansé y ya es hora de irme a clase. Entonces, pues voy a ver el video de Ivancito. mi más profunda admiración Iván de GranMisterio.es tiene un touch para analizar esto increíble. Te voy a robar para ver si te llega este video y tienes chance de verlo. Porque me parece que la parte de Claudia Sheinbaum con la que empecé es de la que cojean la mayor parte de los medios. Bueno, pues eso por mi análisis. Déjenme ver si del conteo inicial hay algo que valga la pena. Sí, los círculos para mí representan nueve etapas que llevan a esta transición. Me interesa mucho saber si eso puede ser conjunción Venus-Marte, Marte que representa la guerra. El tema de las tierras raras es el medular, es la base de esto, ya lo comenté, no me falta nada. las votaciones. Quedamos, quedan diez rojos, diez azules. Pero hay un montón de escalas de grises en la política y en la vida. Entonces, esas escalas de grises, ¿dónde apunté eso? Aquí. Hay nueve que tienden más hacia lo más gris y cinco que tienden más hacia lo menos gris. Es decir, en esos cuadritos que vemos que marcan como una escala. Esto sería gris claro, gris oscuro, esto obviamente es negro. También hay conteo de ellos, ya les dije, conté los cuadritos rojos, azules, los negros, los rectángulos, todos. básicamente creo que va esto de los swing states y si está esto con signo de interrogación de este lado es porque ven que no van a poder evitar el regreso de Donald Trump. Los swing states están totalmente aquí con la azar tempo del mango del futuro del mundo desde la visión de estos muchachos. Ojalá, ojalá que pueda revertir todo este belicismo que está siendo promovido hoy día. Ojalá. Francamente no soy fan de ninguna persona, pero sí de sus políticas, sí de sus acciones y sí de las cosas que nos benefician. Si Trump puede traer la paz al mundo, que venga. Si Claudia Sheinbaum puede regresar algo de la soberanía a México, que venga. Bueno, hasta aquí soy su profe Cris, por favor no olviden dejarme like, seguirme y cualquier comentario que vayan teniendo, váyanmelo escribiendo, quiero saber si ustedes ven algo que yo no veo, si para ustedes esto es un mechero de Buncent, si esto es un misil y no es un aparato para explorar el espacio, si tiene que ver con la misión que continuó el Apolo, todas estas ideas locas que pueden haber alrededor que a mí no se me ocurren, no hay ninguna idea loca, no hay ninguna pregunta tonta, toda la información es bienvenida para poder acercarnos un poquito más a la realidad. Sean dialécticos, no juzguen a la gente porque piensa diferente que ustedes, al contrario, escúchelos con más atención que a nadie. Eso es lo que enriquece a la dialéctica. Con eso cierro, mis queridos alumnos y los que no son alumnos, bienvenidos también. Con todo cariño, este fue su profe Cris y nos vemos en una próxima emisión. Saludos. Saludos.